La Policía Nacional sigue adelantando acciones contra los delitos de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes, también a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En las diferentes acciones adelantadas en la jurisdicción de la Policía del Norte de Santander, en coordinación con la Fiscalía, se adelantan acciones operativas que permitan la judicialización de estas personas. Relacionadas con el expendio de estupefacientes en los entornos escolares, donde se realizan diligencias de registro y allanamiento en viviendas, lográndose la captura de responsables de estos delitos. Entre las incautaciones reportadas hay empaques con marihuana en dosis, listas para ser comercializadas, armas cortas y municiones. Con las capturas se pretende frenar el delito del expendio de estupefacientes fijo y móvil en entornos universitarios, parques y otros lugares céntricos del municipio.